15 consejos para nunca tener diabetes. La diabetes es una afección de salud caracterizada por un cambio en el metabolismo, donde la capacidad de controlar el nivel de glucosa en sangre se reduce o pierde debido a que el páncreas disminuye su capacidad de producir insulina, o porque el mismo organismo no es capaz de manejar la insulina producida, generando resistencia a la misma. En la actualidad, la diabetes es una de las enfermedades crónicas más extendidas en el mundo, con una tasa que supera los 463 millones de personas afectadas, según las estadísticas más recientes de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que una de cada 11 personas en el mundo tiene diabetes. Pero la diabetes no suele comenzar de forma abrupta. De hecho, suele detectarse en sus inicios como una prediabetes, que es un aumento ligero, pero significativo del nivel de glucosa en sangre, y que de no tratarse, puede convertirse en pocos años en diabetes tipo 2. Evitar la diabetes no es imposible, y en el video de hoy te traemos 15 consejos para nunca tener diabetes. Efectivos tanto si has sido diagnosticado con prediabetes, como si solo buscas cuidar tu salud. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Reduce tu consumo de carbohidratos. Los carbohidratos simples o refinados son el tipo de alimento más peligroso para la salud cuando se trata de diabetes y su prevención, debido a que son alimentos con un alto contenido de almidones y carentes de fibra. Son digeridos de forma muy rápida por el sistema digestivo, permitiendo el paso de una carga de azúcar directa y alta al torrente sanguíneo, la cual incrementa con rapidez el nivel de glucosa. Este incremento repentino del azúcar en sangre hace que el páncreas produzca más insulina, pero las personas con prediabetes son resistentes a la acción de la insulina, por lo que se genera un bucle en el metabolismo, donde el páncreas produce aún más insulina para intentar disminuir el nivel de glucosa, sin resultados positivos. Mantener este bucle de insulina y azúcar alta a la vez puede acelerar la adquisición de la diabetes. Para prevenir pasar de prediabetes a diabetes o reducir el riesgo de prediabetes, lo recomendado es reducir la ingesta de alimentos con un alto aporte de carbohidratos simples o almidones simples, como las harinas refinadas y todos los productos elaborados con ellas, la comida rápida y chatarra, los dulces y golosinas, las bebidas azucaradas, el azúcar en todas sus presentaciones y también los alimentos carentes de fibra, como los cereales de desayuno procesados. También es importante que mantengas tus alimentos saludables en su estado saludable, es decir, evitar añadir azúcares a tus alimentos como infusiones y frutas. 2. Opta por una dieta más rica en fibra. La fibra alimentaria es un tipo de nutriente que es resistente a la acción de las enzimas digestivas. Existen dos tipos de fibra, la fibra soluble y la insoluble. Durante la digestión de los alimentos, la fibra soluble atrae agua hacia el sistema digestivo, retrasando la digestión, mientras que la fibra insoluble no puede ser degradada por las bacterias que conforman el microbioma intestinal y pasan enteras hacia el colon para formar heces pesadas y favorecer la evacuación. Consumir alimentos ricos en fibra reduce la absorción del azúcar de los alimentos, evitando así que el nivel de glucosa se eleve de forma rápida. Así lo confirmó un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Belgrado en Serbia. En el estudio, los participantes se dividieron en dos grupos, uno con una dieta basada en almidón, resistente, y el otro con una dieta basada en alimentos ricos en fibra. Al final del estudio, el grupo que consumió alimentos ricos en fibra obtuvo mejores resultados en cuanto al descenso del nivel de glucosa y la glucorregulación, así como una caída importante en los valores de la glucemia luego de las pruebas de tolerancia. Otra ventaja de la fibra dietética es que al promover una digestión más lenta, la glucosa también se va liberando de forma lenta al torrente sanguíneo, favoreciendo un mejor trabajo del páncreas, la acción de la insulina y la absorción de la glucosa por parte de las células, de modo que el nivel de azúcar en sangre se mantiene estable por más tiempo, disminuyendo incluso los picos de glucosa e insulina. Los alimentos ricos en fibra son los carbohidratos complejos, como verduras, vegetales y frutas, que tienen un índice glucémico bajo y que además de fibra aportan también diversidad de minerales y nutrientes que no se encuentran presentes en los carbohidratos simples, lo que sin duda es un doble beneficio para tu salud. Para prevenir el desarrollo de la diabetes, lo recomendable es sustituir los alimentos ricos en carbohidratos simples por carbohidratos complejos ricos en fibra, como cereales integrales, verduras, vegetales verdes frondosos y alimentos elaborados con cereales integrales, como pan y pastas integrales, cereales con su fibra incorporada, entre otros. Número 3. Incluye más proteína magra en tu dieta. La proteína es un alimento esencial en cualquier dieta, pues es el macronutriente que permite mantener el nivel óptimo de energía, además de la masa muscular. Igualmente, las proteínas son un macronutriente de la lenta digestión que no afectan de forma directa el nivel de glucosa en sangre, pero que ofrecen la particular característica de transformarse en glucógeno, cuando el nivel de glucosa disminuye en el cuerpo, para continuar aportando combustible a su funcionamiento. Incrementar la ingesta de proteínas en la dieta es una excelente forma de disminuir el riesgo de diabetes, ya que no solo aporta energía limpia y nutrición, sino que también parte de la energía aportada es consumida por el organismo durante su digestión, lo que a su vez ayuda a mantener bajos el nivel de glucosa aportado por el resto de los alimentos que le acompañan. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las proteínas más benéficas para la prevención de la diabetes son las proteínas magras, es decir, aquellos cortes de carnes rojas, cerdo y aves de corral que no contienen grasas, ya que de esta forma se reduce el riesgo de incrementar el nivel de colesterol malo en sangre y la hiperlipidemia, otra condición que se considera un factor de riesgo para la diabetes. Las proteínas más valiosas que puedes incluir en tu dieta para disminuir el riesgo de diabetes son las carnes rojas magras, las carnes de aves de corral magras, la carne de cerdo magra, los huevos, los pescados azules, los mariscos, la leche y productos lácteos, la soya y productos derivados de la soya, y los frutos secos y algunos vegetales como el aguacate, el brócoli, los guisantes y las alcachofas. Número 4. Controla tus porciones. Ingerir porciones adecuadas de alimentos de acuerdo a tus necesidades nutricionales es la forma de contribuir en la prevención de la diabetes. Consumir grandes cantidades de alimentos genera un incremento mayor del nivel de azúcar en sangre, puesto que es mayor la carga de glucosa que ingresa al organismo. Esto al mismo tiempo también incrementa la cantidad de insulina que el páncreas se ve obligado a producir, como respuesta buscando disminuir la cantidad de glucosa del torrente sanguíneo. Por este motivo, quienes consumen una mayor cantidad de alimentos aunque no lo requieran, en función a sus necesidades nutricionales reales, tienen más riesgo de sufrir prediabetes y diabetes. Para tener un mejor control de tus porciones y prevenir la diabetes, tu plato de comida debe estar conformado por una cuarta parte de proteínas magras, una cuarta parte de carbohidratos complejos, y el resto por vegetales sin almidón, como los vegetales verdes frondosos. También es importante que las porciones de frutas sean pequeñas, que siempre ingieras frutas enteras de bajo índice glucémico, y que evites licuarlas, puesto que esto rompe la fibra e incrementa su carga de glucosa. Número 5. Mantente hidratado con agua. El agua es un líquido extremadamente necesario para el funcionamiento orgánico. Es el responsable del equilibrio de los electrolitos, calma la sed, ayuda con la saciedad y además promueve un mejor trabajo de los órganos como los riñones. Tomar agua de forma frecuente no solo es benéfico para el organismo y previene la deshidratación, sino que también ayuda a reducir la ingesta de bebidas azucaradas como jugos de frutas procesados, gaseosas y demás bebidas ricas en azúcares. Ya sea que tengas diabetes, prediabetes o que busques cuidar tu salud, la mejor opción de bebida siempre será el agua, pues es natural, libre de aditivos y de azúcares. En función a esto, una investigación del Instituto de Medicina Ambiental de Suecia señala que la ingesta de dos raciones de bebidas azucaradas al día se encuentra asociada a un mayor riesgo de diabetes autoinmune, latente en adultos, así como de diabetes tipo 2. Tomar agua en sustitución de bebidas azucaradas promueve la pérdida de peso, contribuye a la reducción de la resistencia a la insulina, así como ayuda a controlar el nivel de glucosa en sangre. Número 6. Rompe el sedentarismo. Uno de los factores de riesgo para la diabetes es el sedentarismo. Esto se debe a que la inactividad física promueve también otros factores de riesgo como el sobrepeso, la mala circulación sanguínea y hábitos alimenticios poco saludables. Además, las personas con prediabetes suelen tener resistencia a la insulina, lo que obliga al páncreas a incrementar la producción de insulina para extraer la glucosa de la sangre, una condición que se agrava con el sedentarismo, ya que el organismo no cuenta con un apoyo extra que le permita quemar la glucosa extra, así como hacer más sensibles a las células para absorber la glucosa. En este sentido, hacer ejercicios es una forma de estimular el consumo de glucosa por parte de las células y hacerlas más sensibles a la acción de la insulina, ayudando a disminuir el nivel de glucosa en sangre. Además, la actividad física es un buen aliado para disminuir también los demás factores de riesgo asociados a la diabetes, como el sobrepeso y la obesidad, la falta de circulación sanguínea y el colesterol alto. Para que tu rutina de ejercicio pueda contribuir en la prevención de la diabetes, procura hacer mínimo 30 minutos de ejercicio cardio diario, como caminar, montar bicicleta, saltar la cuerda, practicar algún deporte o hacer entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Número 7. Procura reducir el sobrepeso. Como ya referimos, el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo muy marcado en la adquisición y desarrollo de la diabetes. Esto es así no solo por el patrón de alimentación y el sedentarismo, sino porque la grasa visceral, que es la que se aloja en la zona abdominal, se encuentra asociada también a la resistencia de la insulina, la prediabetes, la diabetes y a los cuadros inflamatorios propios del síndrome metabólico. Además, esta grasa visceral es producto del exceso de azúcar en sangre, la cual, al no ser consumida o quemada por el organismo, se transforma en un tipo de grasa densa y viscosa que se aloja justo en la sección abdominal y que se adhiere a los órganos, agravando aún más la condición de salud. En función a esto, reducir al menos una parte de la carga de peso extra puede ayudar al organismo a tener un mejor manejo de la glucosa y disminuir el riesgo de diabetes. Así lo han confirmado estudios del Centro de Diabetes, Elsie Bertram, de Inglaterra. En el estudio, un grupo de más de mil participantes fueron monitoreados siguiendo un patrón de alimentación saludable y ejercicio durante dos años. Al finalizar el estudio, se comprobó que seguir un estilo de vida que incluya alimentación saludable y ejercicio es efectivo para disminuir el riesgo de diabetes. 8. Deja el cigarrillo Fumar es un hábito terrible para la salud y un factor de riesgo para el desarrollo y la adquisición de la diabetes. Al respecto, un meta-análisis desarrollado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Wuhan, en China, señala que el consumo de cigarrillos incrementa el riesgo de diabetes aún cuando se trate de fumadores pasivos. Igualmente, el estudio destaca que dejar el cigarrillo reduce el riesgo de diabetes, pero no de forma inmediata, sino a través del tiempo. Dado que el consumo se encuentra asociado a la diabetes y otras afecciones de salud como cáncer de pulmones, hepático, de páncreas, de esófago, garganta y boca, así como a problemas cardíacos e incluso al envejecimiento prematuro. Dejar de fumar es una de las acciones más benéficas que puedes hacer por tu salud. 9. Aumenta tus niveles de vitamina D. La vitamina D no es solo buena para tus huesos. Diversos estudios han demostrado que la deficiencia de vitamina D también se encuentra asociada a una mejor producción de insulina, así como a la resistencia a la insulina y al desarrollo de diabetes tipo 2. En este sentido, uno de los estudios ejecutados por investigadores de la Universidad Briege de Ámsterdam en los Países Bajos también indica que la suplementación con vitamina D para tratar de reducir el riesgo de diabetes puede ser efectivo para las personas con prediabetes. Aún así, aconsejan que se trabaje en la curación de la deficiencia de la vitamina D en los individuos más que en la administración de suplementos artificiales de la vitamina. En atención a esto, lo recomendable es evitar la deficiencia de vitamina D para disminuir el riesgo de prediabetes y diabetes. Por fortuna, esta misión es muy sencilla, solo necesitas 30 minutos diarios de exposición a los rayos del sol, así como incluir en tu dieta alimentos ricos en vitamina D, como los huevos y los mariscos. Número 10. Suprime los alimentos altamente procesados. Los alimentos procesados son todos aquellos que han pasado por un proceso de industrialización, como las harinas refinadas, aceites, grasas trans, carnes secas, embutidos, jugos industriales, entre otros. La mayoría de estos alimentos no aportan nutrientes reales ni fibra, pero sí contienen altas cantidades de azúcares añadidos, sodio y conservantes que pueden afectar tu salud e incrementar el riesgo de diabetes. Suprime o reduce al máximo el consumo de alimentos altamente procesados y en su lugar opta por alimentos integrales. Número 11. Disfruta del café o el té. Las infusiones de café o té son buenas para la salud. Contienen una buena carga de antioxidantes que ayudan a preservar la salud celular, lo que potencia la absorción de la glucosa por parte del organismo, a la vez que reduce del torrente sanguíneo. Sin embargo, debes tener en cuenta que estas infusiones solo son efectivas si se consumen sin azúcar añadido, pues de lo contrario solo estarías añadiendo más glucosa y perdiendo sus propiedades benéficas. Ahora que lo sabes, no dejes de disfrutar tu taza de café o té, pero no añadas azúcares. Número 12. Mantén el estrés bajo control. El estrés crónico puede afectar a tu salud de diversas formas, y una de ellas es hacerte más propenso a la diabetes. La razón es sencilla. El estrés incrementa la producción de cortisol, una hormona que trabaja en conjunto con la insulina, por lo que mientras más alto sea tu nivel de estrés, más alta será la producción de insulina, lo que puede generar fallas a mediano plazo de tu páncreas e incrementar la resistencia a la insulina, lo que te conducirá a la diabetes. Igualmente, el estrés crónico también hace que el organismo incremente el nivel de glucosa en sangre, pues técnicamente se mantiene bajo tensión, esperando el momento de huir por tu vida, un momento en el que necesitará combustible a mano. Aunque suene contradictorio, mantener tanto la glucosa como la insulina en niveles elevados no resulta benéfico, ni ayuda a disminuir el nivel de glucosa en sangre, pues las células pierden la capacidad de absorber la glucosa, ya que pierden su sensibilidad a la insulina, creando el cuadro perfecto para que la diabetes entre en acción. Para evitar lo anterior, necesitas aprender a controlar tus niveles de estrés y a reducirlos practicando técnicas de meditación y relajación, técnicas de respiración, disciplinas como el yoga y haciendo actividades recreativas que te ayuden a encontrar calma y tranquilidad. También es importante que no asumas más tareas por día de las que realmente puedas asumir, para evitar que el estrés se apodere de tu cuerpo. 13. Duerme bien y lo necesario. Otra de las mejores acciones que puedes hacer para disminuir el riesgo de diabetes es dormir, tanto como lo requieras y de forma profunda. Cuando duermes, todos los niveles de glucosa e insulina descienden, lo que permite a tu organismo y metabolismo reponerse y trabajar en la reparación de los tejidos. Por el contrario, no dormir lo suficiente ni obtener un sueño de calidad evita que el nivel de glucosa e insulina desciendan como deben, lo que te hace más propenso a desarrollar diabetes y a que busques ingerir alimentos ricos en glucosa para mantenerte despierto durante el día, lo que constituye otro factor de riesgo para la diabetes. Lo recomendado es dormir entre 7 a 8 horas cada noche, de forma ininterrumpida, por lo que si tienes trastornos del sueño como la apnea, es necesario que consultes a un especialista. 14. Fortalece tus relaciones en el hogar. Mantener un hogar lleno de armonía y paz entre sus habitantes también puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes. Esto se debe a que las personas que viven en pareja o familia suelen compartir espacios de alimentación saludable y hacer actividades en conjunto, que disminuyen el estrés y favorecen el cuidado de la salud. Por el contrario, quienes viven solos tienden a ser más descuidados con sus hábitos alimenticios y de salud, lo que incrementa el riesgo de diabetes. 15. Hace un examen de sangre. Mantener un control de tu estado de salud de forma anual o semestral puede ayudarte a prevenir la diabetes. Por lo general, las personas que desarrollan diabetes en la edad adulta reunían ciertos factores de riesgo que no fueron corregidos a tiempo, pero que pudieron enmendarse si tan solo hubiese notado un ligero incremento del nivel de azúcar en sus estudios de laboratorio sanguíneo. Por ello, hacer un chequeo regular de tu estado de salud puede ayudarte a identificar los problemas antes de que sean graves y así poder seguir un plan de alimentación y de tratamiento que ayude a evitar la diabetes. Evitar la diabetes es posible, aun cuando tu médico haya indicado que tienes prediabetes, pero necesitas asumir un plan de alimentación saludable, ejercicio e incorporar buenos hábitos en tu vida mientras corriges los pocos saludables. Sigue los consejos que te hemos dado hoy y podrás mejorar tu salud y hacer que la diabetes no forme parte de tu vida. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. 15 consejos para nunca tener diabetes. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. ¡Gracias!